Muy buenas a todos chicos y chicas y bienvenidos a este vídeo tan especial para mi ¿Y por qué? Pues porque hoy cumplo 22 años y quería aprovechar esta ocasión tan especial para celebrarla con todos vosotros y hacer el típico vídeo que como youtubers entro la aplicación de Tener que Hacer y contaros 50 cosas sobre mi y que de esta manera me conozcáis un poquito mejor Para darle un... ...to que me sentí al vídeo os voy a contar 50 más una cosa sobre mi la cual será una especial y dejaré para el final Bueno, si, como diría más de más y de innovación y también os voy a contar cada cosa desde 5 lugares distintos en el restaurante porque paso bastante tiempo durante la semana y con 5 luces de ropa diferentes Dicho esto, no me enrollo más, que esto promete... ¡Pensamos! Y bueno, para empezar, como podéis ver, estoy aquí en mi clase que es donde prácticamente paso cada mañana de la semana ya que actualmente estoy estudiando en la Universidad Publicidad y Relaciones Públicas ¿Música? Bueno, la verdad es que escucho todo tipo de música principalmente me gusta escuchar cuando estoy en casa música que me haga reflexionar música bastante ñoña, romántica, como por ejemplo Antonio Lozco o para relajarme Regina Spector y por otro lado me gusta mucho también la música arambí me gusta Chris Baum, me gusta Maverick Sabre me gusta incluso Justin Bieber, que es un concierto de Barcelona y la música más bien de ambiente de fiesta no la suelo escuchar cuando estoy en casa aunque me gusta obviamente mucho el house, el tallazón y es la música que habitualmente escucho en el gimnasio para motivarme Un libro Un libro, la verdad es que la lectura nunca me ha apasionado mucho pero desde hace un tiempo atrás me estoy empezando a funcionar a leer libros pero más bien motivacionales no me gusta mucho leer historias, ya que prefiero ir al cine y uno de los libros que me ha gustado más ha sido La semana laboral de 4 horas de James Ferris Una película Una película La verdad es que para memorizar películas soy un desastre tengo muy buena memoria yo creo pero para las películas o los nombres de la gente soy muy malo pero la película de En busca de la felicidad de Will Smith que es una película motivacional también que intenta transmitir unos valores de que tienes que hacer lo que realmente te guste es una película que me impactó mucho y la recuerdo muy bien Dulce o salado Dulce o salado Muy buena pregunta y muy fácil respuesta Dulce Soy una persona que ama el sabor dulce que estoy esperando siempre el fin de semana pues para poder hacer esa comida extra y comer algo dulce y mi comida favorita dulce o una de mis favoritas son las galletas príncipe que me encantan desde pequeñito que me encantan y siempre que tengo la ocasión y me lo puedo permitir voy al supermercado a comprar un paquete y la verdad es que no sé dosificarlas y si me compro un paquete me como un paquete no sé comer de dos en dos Playa o montaña frío o calor Sin lugar a duda playa y frío o calor también sin lugar a duda calor al frío le tengo pánico tuve una mala experiencia cuando tenía 18 años con la moto que me perdí y me quedé por la autopista en Tirantes pasando un frío increíble y desde ese día siempre que siento frío Números o letras Números o letras yo siempre he sido de números he estudiado en bachillerato tecnológico pero me doy cuenta que el tema de las letras y de la comunicación es un que se me da bien y que me gusta aunque realmente no sea un apasionado por la lectura así que números pero bueno también le trajimos aquí ¿Cómo por eso te digo? Un referente Un referente Will Smith Will Smith es la persona que viene de una familia muy humilde y que ha conseguido lo que ha conseguido con trabajo, con sacrificio tiene unos principios como persona ya no como actor que se identifican mucho con los míos pienso y Will Smith ¿Qué no soportas? Lo diré de cerca No soporto las personas que quedan bien y luego a las espaldas van criticando y no soporto a las personas que en tu físico ya tienen prejuicios y te tratan de una manera distinta como si eso fuera condicionar tu forma de ser Arriba o abajo ¿No habéis visto la cara de travieso? Arriba Un defecto Un defecto Soy una persona bastante impulsiva aunque realmente medito mucho las cosas pero actúo bastante por impulso si me dejo llevar y luego que soy una persona bastante cabezota y que todo lo que yo tengo en mi cabeza me cuesta bastante que me lo saquen Ah, y bueno, como ya sabéis si tomas mucha proteína pues luego hay más gases y ya me entendéis Día perfecto Día perfecto Pues la verdad es que no creo que exista un día perfecto ya que todo depende de cómo hagas tú los días si tú te lo planeas puedes mañana pasar un día que para ti sea perfecto así que el no está predefinido y todo depende de ti Signo Sagitario El pez Pistis Bueno, aquí estamos ahora con dos de mis mejores amigos y ellos van a decir cada uno cinco cosas sobre mí y la verdad es que no sé qué van a decir así que espero que no me sorprendan mucho Bueno, yo en primer lugar decir que soy la persona a la que le pongo todas las cosas conoce todos mis secretos y le brito total confiante Pues es que decir de él su simpatía lo hace único y su sentido del humor es lo más esta persona aquí es con quien me he pegado hoy mayores fiestas y con el que he tenido con otros más divertidos ¿Chao? 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 Y él siempre está ahí tanto en los buenos momentos como en los buenos momentos tanto para apoyarme o ya vincea para reguinos o niños de fiesta y ahora en tercer lugar decir que nos apoyamos siempre mutuamente y tratamos de cumplir todas nuestras cosas juntos y eso es verdad y ahora me toca a mí es el mejor amigo es el mejor amigo que uno puede tener y para mí no tiene ningún defecto y para mí él es mi amigo peroja cuarta tiene una fuerza de voluntad enorme tiene una fuerza de voluntad enorme y bueno, yo decir que el hecho de verlo siempre involucrado y motivado con las cosas que lo hace pues para mí no sirve el resto es mi inspiración y para terminar yo decir que él es un pilar lo importante en mi vida siempre lo ha sido y que espero que siga aún así por mucho salió y no voy a terminar yo no le voy a dejar el placer y voy a decir que bueno para mí Anthony es uno de mis mejores amigos desde los 14 años hace ya casi 7 o 8 años que nos conocemos y la verdad que confío mucho en él y le confío en casi todas mis cosas pero sabes? es muy 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 y aquí tenemos al deusón Mario también es uno de mis grandes amigos es la risa simplemente es un chico que siempre está haciendo broma con el que me lo paso muy bien es único y le quiero muchísimo yo, what up, what up, what up hello everyone it's me, Mario por cierto, se me olvidaba decir que es mi amigo pero porque siempre todo lo que hago le gusta y le encanta pero bueno eso es lo que tiene tener un buen amigo también y por supuesto no puede afrontar este sitio mi cocina donde paso prácticamente también una hora al día ya que es muy importante para poder mantener siempre una dieta bien saludable y el motivo de que la haré sin camisetas será porque aquí dentro es donde prácticamente se ha construido el 80% de este grupo bien lo primero lo que me fijo de una mujer suele ser la sonrisa y que tengo una dentadura que esté bien y seguidamente suelo ir bajando por la sirveta hasta llegar al culo y una vez en esa zona pues intento ver que esté bien rechonchado que tiene una mala corbita y bueno, es un paraís muy importante sobre el interior que es realmente lo que estaba cautivando me suelo fijar en que sea una persona divertida, inteligente que se puede hablar de golpe y cosa que no sea la única chica que hay tal solamente de ella ya que hay muchas así que tenga intereses compartidos conmigo que sea deportista pero al fin y al cabo una chica con dos dedos de frente que sea igual de a lo cada que ella respecto a este tema la verdad es que soy bastante seleccionado y que no suelo gustar con la genera que pasa aunque hay que estar un tiempo a dos dedos nunca he sido de videojuegos y creo que al que más tenga encha visión al branding booth no fumo y tampoco me gusta mucho que la gente que está en mi alrededor fume aunque lo respeto y sí que tomo alcohol solamente cuando voy a fiesta y no tomo cerveza suelo tomar al 43 ya que es dulce me gusta madurar y creo que con 7 horas no tengo suficiente para dormir cada día me suelo levantar entre las 7-8 de la mañana y me gusta sentir que aprovecho el día al máximo creo que tengo muchos conocidos pero amigos deben a pocos por eso los que tengo los cuartos los cuido muy bien tengo la costumbre de montarme en un post-it siempre lo que tengo que hacer y que es importante y cada mañana cuando me levanto lo mío intento hacerlo ese día como youtubers favoritos tengo a Luzu a Luzu Vlogs me encantan sus videos y lo que transmite con ellos y luego también Rubius me hace reír mucho y por qué no yo como entrenador personal y de Fitness Boy desde aquí retaros y si os atrevéis a poneros en forma y uniros a una body transformation a manos de Fitness Boy ya sabéis eso sí si estáis dispuestos a sacrificaros lucir un día un six pack y tenéis un par ya lo sabéis me gusta bailar y creo que se me da bien y como no uno de estos cinco sitios tenía que ser aquí en mi gimnasio donde paso prácticamente una hora por día me encanta el estilo de vida fitness el estilo de vida que llevo de comer saludable de entrenar cada día y de esta manera sentirme siempre más activo más enérgico para afrontar los días me gusta y el músculo que disfruto más entrenando es el pectoral me gusta no me encanta viajar me encanta conocer culturas nuevas ciudades nuevas y he estado a día de hoy en París en Londres en Agadir en Casablanca en Menorca pero me gustaría mucho poder viajar en un futuro a la China y conocer esta cultura oriental y también tengo previsto ir a Ibiza y bueno con 22 años sin haber ido nunca ya toca me encanta con él creo que juntarse eso es uno de los mayores placeres en la vida ¿no ves? me gusta mucho el arte y los artistas que lo expresan ya sea con la música con la pintura con la fotografía creo que es una manera muy particular de poder expresarse y que muy pocos pueden llegar a alcanzarlo en su vida me gusta la moda me gusta hacerme sesiones de fotos me gusta mucho actuar al fin y al cabo cosas que yo creo que aún no he intentado en serio y bueno que por qué no algún día quizás lo vaya a hacer me gusta mucho mi imaginación soy creativo y bueno siempre estoy pensando en nuevas ideas y soy una persona que reflexiona mucho las cosas por otro lado también me gusta estar al día de la política me gusta leer la prensa escucho todavía la radio y bueno creo que la culpa de la crisis la tienen los políticos aunque también creo que los ciudadanos no pues tenemos en nuestras manos poder cambiar en gran medida las cosas y por último no me gusta nada utilizar mi WhatsApp lo utilizo lo menos posible ya que creo que puede ser una muy buena herramienta pero también en otro lado puede ser una herramienta que te hace perder mucho el tiempo así que acostumbro a utilizarla solamente cuando es 100% imprescindible por último os quería traer a un sitio muy especial para mí he traído muy poca gente aquí entre una y dos personas no más y es aquí arriba en la montaña de Montjuic en una zona recóndita y bueno donde las vistas son espectaculares ahora mismo está la puesta de sol y bueno me considero una persona extrovertida muy sociable muy abierta mentalmente y muy respetuosa habitualmente me suelo llevar bien con todo el mundo excepto pocas veces pero me ha pasado alguna vez personas que ya entran con prejuicios y bueno no les caigo bien de entrada y esa gente pues no me considero una persona humilde y realista aunque me gusta mucho dejar de llevar imaginación y soñar y bueno yo creo que para ser exitoso hay que saber soñar y creer en ti principalmente y creo mucho en mí por eso que me considero una persona seguro del mismo que creo en mí y tengo mucha confianza en lo que hago me considero una persona inteligente y creo que siempre pues he utilizado esta inteligencia para poder ser vago y aún así hacer las cosas bien me considero una persona que tiene una familia la cual está muy unida tengo unos padres es que me quiero mucho y les quiero muchísimo y bueno y tengo muy buena relación con ellos me considero una persona limpia y ordenada aunque soy un poco maniático con tener la casa siempre aireada se lo reconozco y bueno y para que no digan mis padres cuando vean el vídeo cuando estoy en casa mis padres no soy tan limpio y tan ordenado pero cuando estoy solo soy muy limpio y muy ordenado me considero una persona cariñosa aunque sí que es verdad que siempre me gusta mucho tener mi espacio ya que soy muy independiente ya que generalmente soy una persona pacífica y bueno no busco nunca problemas pero me considero una persona con carácter la verdad me considero y me consideran una persona muy preguntona ya que siempre que tengo alguna duda aunque sea una tontería lo pregunto y pocas veces me callo lo que pienso que eso también podría ser un problema en alguna ocasión bueno alguna vez ha sido algún problema pero bueno yo creo que generalmente me está sirviendo para poder crecer más como persona y bueno y ser más libre expresar lo que pienso siempre y bueno ya hemos llegado al más uno y este más uno es un mensaje que quiero daros a todos los que sé que veis los vídeos hasta el final y los que me seguís semana a semana y hacéis que poco a poco la plataforma de Cines Boy siga creciendo os quería dar las gracias gracias por mantenerme motivado gracias por hacer que cada semana intenta hacer un contenido mejor y gracias simplemente por estar ahí detrás y hacer que esta plataforma tenga sentido nos vemos la semana que viene como ya sabéis cada domingo espero que os haya gustado el vídeo un saludo hasta la próxima chau chau